¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? En horas de la madrugada se presentó un incidente fluvial en la unión de los ríos Amazonas con el río Italia. El hecho se dio cuando la embarcación de carga y pasajeros MEN del Norte 2, que partió de Puerto Mazusa con destino a la ciudad de Pucallpa, colisionó con esta embarcación mayor de gran calado. Al parecer, Alejandra, el práctico de la embarcación de carga y pasajeros hizo una mala maniobra, no se percató y es algo que llama la atención porque esta embarcación, este buque, está muy iluminado y era muy difícil que no lo pudiera ver. Hizo una maniobra, digamos, tardía y no logró esquivar a la misma, impactó y esto ha generado que poco a poco empiece a hundirse esta embarcación. Gracias a la acción del personal de este buque Zárate, es que hasta el momento no se han presentado desaparecidos. Se está esperando información por parte de Capitanía de Puerto y de pronto de los responsables, de los propietarios de esta embarcación MEN del Norte 2 que cubre la ruta Iquitos-Pucallpa y viceversa. En la zona estuvo personal también de Capitanía de Puerto y se espera tener mayor precisión si es que pronto hay alguna persona desaparecida que hasta el momento no se ha informado, se haya presentado en este incidente fluvial que ha llamado la atención por cómo se ha presentado. Esto ha sido por medio de las 3 de la mañana que ocurrió este incidente fluvial y ya la embarcación está casi totalmente sumergida en las aguas del río Amazonas, Alejandra. Gracias Jorge, increíble las imágenes, en verdad que nos envían. El río Amazonas es enorme. Digamos que podría haber hecho cualquier tipo de maniobra para esquivar a esta embarcación.